Música Está dando la vuelta Ahí está Joel Pérez ¿Qué preparó? Uno, dos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uno, dos, tres ¡Moto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué torazo! ¿Qué pasó? Música Porque dice que le sale una paloma voladora Oye, dirá la muchacha No la va en la paladora Porque dice que le sale una paloma voladora Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, arriba ¡En la paloma voladora! ¡En la paloma voladora! ¡En la paloma voladora! ¡En la paloma voladora! ¡O sea, bregón! ¡Ahora, dos, tres, cuatro Arriba, cinco, seis, siete, ocho ¡En la paloma voladora! ¡Ahora, dos, tres, cuatro! Sentimos lo mismo Con esta pena no puedo Yo tanto la quiero No puedo decirlo ¡Ay, chichilita! ¡Ay! ¡No, ve y corrento! Se llego a ti, que sabía tentación, sabía placer Y me hace tan feliz Dime que tienes tú en tu mirar Será tu condición de ser mujer Que me hace sentir y me hace pecar Contéstame, bebé 1, 2, 3, 4 Ahí está el toro, recorriendo, corriendo Ganado el amigo Tito Sorio Ahí está el jinete Nadie rico, nadie pobre, nadie feo, nadie bonito 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se aguanta el toro Se aguanta el toro Sigue brincando Ahí está el toro para la figura de Jonathan Abra la vuelta Abre mi puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Mi relación prohibida me hiciste pecar Hoy mi vida, no te puedo olvidar Mujer, tú me cautivas Mi relación prohibida me hiciste pecar ¡No es tan mucho! ¡Hasta la poste! ¡Tres, dos, abriamos! ¡Abramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, líneas! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la última jugada de la torre! ¡Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Aplausos! ¡Feliz! ¡Bienvenido! ¡Abramos, Lito, sonrido! ¡Presenta! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Dervantando! 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 ¡Aplausos! ¡Viene el director cuando le abre la puerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se abrió! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Ahí está el toro para allá! ¡No ganamos! ¡Vámonos! ¡Dos, 6, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Vaya! 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 ¡Los señores! ¡El negro ya ahí reanimando. ¡Vámonos! ¡Vas, vay! ¡Vaya! ¡Qué solta! ¡¡Uh! ¡Uh! 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 ¡Cuántos muchachos! ¡Carajo! ¡Vamos! Ahí abrió la puerta, pero perfecto, si está tomando algo. ¡Vamos! Inversión ha hecho de contigo. Martín Vela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. ¡Vamos! Ahí está, medio puerta. Uno, dos, tres. ¡Vaya! Fernando. Cuenta, ahí arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se aguanta el toro. Se aguanta el toro. Se aguanta la puerta. Uno, dos, tres. ¡Vaya! 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 ¡Fuerza! Tres, cuatro, cinco, seis, redondeando, redondeando el toro. Ana, subita. Ana se prepara a salir al toro. Uno, dos, tres. Ahí está, boca de equilita. Levanta la mirada. Se pega la taranchera. El toro para Ana, Franco. Va a recorrer. ¿No, Vico? ¡Venta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué ubicado! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Vamos, Vicky! ¡Viva el 37! ¡Viva el 37! ¡Viva el 37 maestro! ¡Vamos! ¡Ahí está el carro! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Lóvico! ¡Fuerta! ¡Uno! ¡Lóvico! ¡Eso! ¡Lóvico! ¡Sinco! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡XOCE! ¡DOS EMPUENTO! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Aquí está en tierra, señores! ¡Cambio de las Divisiónes! ¡La fiesta del señor Comisario de la Estrada! ¡Vamos, Piedra! ¡Los valguen! ¡Vesembre Producción y Borrano, Frontera! ¡Atención, se abrió la puerta! Uno, dos, oh no vayas Cuenta Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seguimos Arriba, si aguantate Rise qualifying to die ¡Dos, dos, cuatro, cinco, tres, seis, siete, ocho! ¡Ahí están todos, ya! ¡Aquí para los muertos! ¡Aquí para San José de Pueblo! ¡Vamos a ver! ¡Y viene la fiesta de Choyo Pinto! ¡Y la inauguración de la farmacia salvando vidas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y empieza a caballar el pobre en la puerta! ¡Una, dos, diez! ¡Ay, ay! ¡Ahí están viviendo puertas! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Y prepara! ¡Se acomoda! ¡Ahí va a venir puertas! ¡Ahora vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ahí va a venir puertas de Choyo Pinto! ¡Ahí va a venir puertas de Choyo Pinto! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho! ¡Ahora vamos! ¡Una, dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, cinco! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Se lo fue! ¡En vivo y a todo color! ¡Se acabó la cantadera! ¡Viene el baile! ¡El toro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho! ¡Vaya! ¡Nos días van a parar! ¡Nos días van a parar! ¡Vaya, días van a parar! ¡Cos días van a parar! ¡Ahora, días van a parar! ¡No. ¡Mucho ya, días van! ¡Mucho ya van! ...y es своей� y deaborda, ¡no! ¡Ahora van a parar! Deerla aстиla Gracias. Gracias.